buenos días terrícolas me acaban de hacer una inspección aquí en Odessa en realidad me lo caro porque aquí hay una restricción de que no se puede andar dentro de los límites de la ciudad a no ser que tengas que hacer un delibre o un pick-up y yo doblé ahí esa es la parte del límite entonces doblé a la izquierda porque estaba tratando de ir al DMV a buscar información de de las placas que tengo que comprar en la placa porque tengo la temporaria y él también había visto eso entonces básicamente me dijo me dijo rápidamente que me iba a hacer una inspección número 2 que lo siguiera y un par de bloques que había un lugar donde me iba a hacer así que este fue para ahí pero primero más claro eso que transitando por un lugar que estaba restringido que si no es que tengo que hacer algo me preguntó donde iba yo le dije que iba a ir al DMV él me dijo pero no podés ir con el camión le dije si no me imagino pero quería solamente acercarme para estar más cerca y ahí buscar lugar para parquear ir porque no tengo carga ahora estoy esperando que me envíen una carga y quería hacer eso le dije que recién había hecho el delibre ahí de la compañía le nombré la compañía así que pero nada me hice la inspección muy amable muy amable el policía súper amable muy respetuoso y en ningún momento vi una intención de joderme de verdad tengo que decirlo verdad el novio se obliga sería un muchacho también como de 40 40 años quizás menos no sé como más este así que ah en seguida me agarró el bus el bus eso antes de que de seguir los dos dos bloques eran donde fuimos un parqueadero grande creo que hay un estadio de fútbol este y enseguida me dijo me pidió tenía electrónico lo del papel estaba vacío el día de hoy porque yo no lo había llenado no lo había llenado hoy porque hoy amanecía amanecía en el sitio me quedé hecho bien el fin de semana y bueno me inspeccionó me dijo voy a inspeccionar no por abajo justo se me cortó ahí que me llamó un amigo Mr. Danny y se me cortó el video que estaba haciendo que estaba explicando creo que venía la parte del logbook que me había pedido el logbook ya paré estoy aquí donde tengo que cargar así que ya hice el check-in y me dijeron que tenía que esperar así que este a ver si viene a buscarme ahora bueno nada el logbook eso lo voy a explicar lo que me dijeron a mi entonces me agarró el logbook enseguida me dijo si tenés boom se lo di así que ahí no me da tiempo a hacer si hubiera querido arreglar algo no hubiera podido porque rápido me lo quitó lo seguí este me dijo que me iba a hacer como diga la inspección no por abajo pero pues me explicó inclusive me dijo lo que más o menos iba a hacer para que tuviera una idea te voy a chequear las luces si te hago así es derecha izquierda freno cuando hago así son los flash y este bueno eso así que me dijo que me subiera el camión eso fue lo primero que hizo fue lo de las luces así que fue para adelante me hizo prender las luces cuando me dice así es las altas le prendí todo ok fue para fue para atrás lo mismo en las luces del tractor y después en el trailer verdad por último verdad que prendía los los flash entonces que la dejara quieta ahí los frenos y las gomas cheque todas las gomas todas 18 entonces después abrimos el abrimos el HUD y me dijo te voy a pedir que muevas el que muevas el el volante verdad y cuando te diga y los frenos porque me dijo que iba a chequear esas cosas obviamente si hay algún lique o algo él me dijo antes que nada ahora ahora que me acuerdo cuando estábamos los dos afuera me estaba diciendo lo que iba a hacer este me dijo tenés un liqueo te está está liqueando agua porque como ahí tengo un problemita que me lo está quemando no lo está liqueando yo sé que no lo está no lo está liqueando pero cuando si liquea el antifree y cae en el hierro caliente largo olor obviamente va a ser digamos el mismo olor verdad pero no está liqueando afuera está liqueando por otro lado pero si lo está quemando por eso se se puede detectar el olor es decir el que sabe lo va a detectar si no no es que verdad que esté oliendo antifree y nada este y me dijo eso dije ahora vamos a ver pero yo sé que no tenía ningún liqueo por afuera porque yo lo chequeo todos los días el camión de todo y justamente el antifree siempre he estado buscando si tenía un liqueo por afuera no tenía no tiene y este así que me chequeo eso me hizo apretar el freno me pregunto cuánto cuánto tenía libras tenía en ese momento puse contacto y tenía como 110 le dije yo tenía como 110 tenía 115 me dijo también apretar el freno cuando te diga mantenerlo apretado entonces chequeo los frenos adelante chequeo en realidad lo que chequeo fue el el recorrido si estaban regulados pero estaban bien sabía que estaban bien lo único que me preocupaba era una goma atrás del trailer que la otra vez se me había ido todo el aire y todo y yo la he chequeado y está bien pero no la chequeé ahora después que cargué después que descargué y eso pues no la chequeé no chequeé nada y esta mañana sí esta mañana la chequeé pero no me di y este y yo que a veces porque la otra vez había salido completo el aire a veces no no es que tampoco vaya perdiendo de a poquito puede ser o no anyway chequeó eso y después me pidió los papeles verdad inspección y eso del trailer yo no tenía la inspección del trailer le dije porque la estoy rentando bueno no es que sea motivo ese pero dije la renta y este mi hija la venga me dijeron chequea si tiene un sticker o no sé así que nada después se fue para adentro con los papeles con todo y demoró un rato 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 hasta que bueno vino y el chame ha hecho que me iba me iba a poner una advertencia no me iba a poner un ticket por haber entrado en el límite dentro del límite de la ciudad sin sin razón verdad sin motivo de trabajo porque no es que sea un lugar pequeño y nada no es que no haya uno ve camiones y eso pero pero la atención es para que no anden los camiones si no tenés nada que hacer no uses la ciudad verdad no estés adentro de la ciudad si no si no tenés nada que hacer que siempre usen los alrededor y bueno y después vino me dijo yo me había dicho que igual so far que no me había encontrado mucho que nada me iba a chequear iba a chequear me dijo voy a chequear los papeleos y el lockbook y ahora bueno así que vino me dijo ok me dijo me hizo me dijo que me bajara para que me iba a explicar unas cositas que solo era un warning de unas cositas los errores que tenía aquí que me lo quería quería explicarme y eso lo que para que verdad y entonces me dijo no sé si a alguien le interesa pero los que están trabajando por aquí si les puede interesar a ver si yo lo puedo mostrar no quiero poner la dirección porque para no andar entonces a ver si se ve ahí aquí me dijo aquí tengo que poner las millas las millas del día y yo yo lo completo pero esa información no la pongo yo realmente sabía que tenía que ponerlo quizás lo que no sabía que sí obligado tenía que ponerlo tengo que poner eso y me dijo aquí siempre tenés que poner información de lo que vas a cargar o descargar si estás vacío o estás vacío para tu casa y empezaste el día vacío y vas a terminar vacío pones empty pero si empezaste cargado aunque después lo hayas vaciado como ahora que yo lo vacié y me voy empty no importa ahí quedó la información y me dijo aquí tenés que poner completar esto las horas que estuviste off sleeping y driving y on duty no driving esto no dice esto no importa no nos interesa porque eso es para la información tuya este y pero pero aquí si tenés que ponerla en uno de esos tenés que ponerla las millas que hiciste ese día la cantidad de millas que hiciste ese día y este y me dijo esta información yo no tenía esta información no tenía esto aquí en ninguno de los otros ¿verdad? y tampoco no tenía eso entonces él me dijo me preguntó si ya había hecho yo le dije que yo había hecho sí pero electrónico y le dije que hacía dos meses que tenía mi camión me había dicho si había hecho antes de esto antes de tener mi camión le dije que no y que si había hecho electrónico entonces está bien entonces me dijo que no me preocupara que me iba a explicar porque obviamente el electrónico hace todo eso que yo no tenía él lo hace y que es básicamente porque no sabías me dijo pero ahora sí sabes ahora lo tenés que poner porque obviamente el warning te lo ponen pero no es que siempre para la próxima no ya no me califico en warning ya es un tick y eso queda todo en los récords ¿verdad? así que de todas maneras bien bien estoy bien este inclusive no sé si ya lo dije inclusive después otras cosas estuve hablando le pregunté unas cosas de la placa me dijo que no podía ir aquí a Odessa sacarlo que tengo que ir a donde yo donde pertenezco yo así que voy a tener que hacerlo en Austin me dijo lo del liqueo de otra vez entonces después me dijo lo del liqueo de antifreeze le digo sí pero no no sé de dónde yo no sé porque estoy tratando de you know find out y me dijo yo te digo dónde ok vamos dimos la vuelta me dijo esto el problema que tiene es aquí me lo está quemando no lo está liqueando para afuera sí lo está quemando yo te voy a decir yo te voy a decir dónde está el problema me dijo él me dijo que manejo 20 años y que y nada que sabía los motores esto los conoce y todo me dijo que fue el motor y todo pero es una de las cositas que de repente que le suele pasar son cosas más comunes que le pasa y me dijo dónde era y todo y por qué y todo así que por lo menos ya sé eso que eso está bueno saber porque uno no sabe para dónde es que está yendo no estaba yendo para el motor pero igual uno no se puede confiar porque no sabe qué tan grande puede ser el liqueo por dónde pero yo sabía que lo estaba quemando bueno nada eso es todo otro tema ya lo hago largo pero nada quería quería decirles eso del logbook de papel aquí en Texas para los que están haciendo trabajando aquí en Texas aquí en el área o en otra área pero si están aquí en el área en Odessa ya saben yo ya había escuchado que no se puede andar en caminos dentro de la ciudad que habían puesto eso pero yo no sabía que ahí de ese lado para el otro al límite de la ciudad tampoco ni me acuerdo que tampoco me guié porque que sí que usar un camino que sí pudiera ir y efectivamente el camino estaba bien para camiones pero la restricción es para los camiones dentro de la ciudad si no tienes nada que hacer básicamente you know mantenerte agua que más nada más creo que eso eso era todo pero nada como digo muy amable muy bien muy respetuoso bien profesional en todo el tipo la verdad no tengo nada más que decir al contrario no sé si todos serán así pero bueno yo creo que tuve suerte en eso porque me tocó alguien que no es que me perdonó nada ni nada solamente hizo su trabajo bien y el warning califica verdad no siempre te ponen un ticket muchas veces usan el warning para si es algo que consideran que esta vez no no sabía verdad o por alguna razón entonces ellos lo ponen así que la verdad me alegro por eso por también la inspección que eso queda todo en el record él escribió todo él me dijo todo y yo tengo ahí las cosas los warnings los tengo ahí están registrados no es que solamente él habló me dijo nomás mira que esto no todo todo eso me lo uso los warnings que me puso de esto los detallos son dos la información de las millas y las horas eso lo puso son dos diferentes lo de la inspección del de la trailer o que no tenía el sticker no tenía la información y nada más porque el camión solamente lo del trailer y después era esto lo del lockbook y también que me metí adentro del límite de la ciudad eso también así que fueron digamos tres o cuatro porque acá en el lockbook son creo que dos diferentes y yo tengo ahí el pelo de chiqui de otra vez y nada la verdad bien me dijo unas cosas que tenías que hacer después de la placa porque estoy conversando también lo de la placa y y nada que también él ha pasado por esas cosas y eso porque ya hace mucho tiempo muchas cosas han cambiado algunas cosas y eso pero bueno así que era eso voy a nada voy a esperar aquí para cargar así que vamos arriba lo de la placa lo de la placa lo de la placa